sean bienvenidos a este nuevo vídeo donde les voy a estar mostrando cómo es que decoré mi cocina en tema spring easter espero que les guste esta estación de café la encontré por tan solo cinco dólares en target y está bellísima porque es en conejito y ya sólo así estuve dejando mi decoración de este área de café miren este conejito bien hermoso aquí puse los cafés para la máquina de café la estación de café como estaba muy pequeña no ocupó el cremero y azucarero entonces solamente estuve dejando estos salarios de conejo y de princess house y unas florecitas para un toque de spring y mi cafetera simplemente con esta taza en blanco así quedó pasamos por acá por nuestra estufa y miren qué bellezas de tablas que encontré en la tienda de target una tabla de huevito una de conejo está grande en target y esa pequeñita en la tienda de 99 centavos miren qué bellezas luce muy bonito y el porta cucharas ahí en el medio pasamos aquí por este otro área y miren ese conejo abajo que relajado está aquí puse el cremero azucarero y el portador de aceite y por aquí puse unas florecitas para que no se viera tan triste una toallita en nuestra escalera que hicimos y aquí simplemente dejé mis tazas en este color las puse para que combinará con la decoración miren qué bello ha quedado muy pero muy bonito miren cómo se ve el día de alegre allá afuera un poquito nublado pero bonito día miren qué bien y aquí les dejo un vistazo más de cerca para que podamos apreciar esta bella decoración con productos que fueron comprados en Target, Rose y Princess House de verdad que me encantó la mayoría de estos productos yo ya los tenía del año pasado y aquí miren donde tengo mi extractor tengo este frasco que es un frasco de pacaya solamente le puse unos stickers y un conejito arriba y aquí es lo mismo que tengo todos los días que no lo quise mover porque no tengo donde ponerlo ahí también ese huevito transparente puse café que es para la máquina de café y así va quedando todo pero no sé por qué no tiene mucha luz y como no tiene mucha luz vamos a estar haciendo otra toma para que se pueda ver más claro todo ¡Gracias! 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 y así es como ha quedado mi decoración de la cocina espero que les haya gustado tanto como a mí que Dios me los bendiga por sus apoyo y gracias por ver este vídeo que Dios me los bendiga hasta pronto ¡Adiós!